En el Reina Sofía ahora mismo la situación no es de colapso, aunque sí están al límite de la saturación, tanto en planta, con más de 90 ingresados, como en la unidad de cuidados intensivos, por lo que advierte. Llegará un momento que no podamos tener no solamente cama, sino plantilla suficiente para poder tratar a todos los pacientes que pueden estar ingresando. Entonces, lógicamente, ahora mismo a nivel de la región se podría derivar pacientes a otros centros sanitarios, a los otros hospitales, tanto a nivel público como a nivel privado, y nos pueden desatascar aquí. Pero, lógicamente, si esto sigue creciendo, al ritmo que está creciendo, puede llegar un momento en que lleguemos a esta situación de colapso sanitario. Por eso entiende que las medidas a tomar necesitan ser más contundentes para reducir los contagios. Si nos fijamos en lo que está pasando en países colindantes, como puede ser Francia, Inglaterra, Alemania o más alejados, como Israel, esta medida de confinamiento perimetral, el toque de queda, no han sido suficientes y han tenido que recurrir a un confinamiento más estricto, que puede ser domiciliario, y cierres de locales donde se puede concentrar la gente, como son los bares, los restaurantes, etc. Nosotros creemos que probablemente sean insuficientes y tengamos que recurrir a un confinamiento más estricto. Algo que con las medidas actuales no es suficiente. Además, necesitaremos que pase un tiempo para ver si han tenido algún efecto. Pues no vamos a observar el resultado hasta que no pasen por lo menos dos semanas. Y lógicamente, si esto sigue así, en estas dos semanas, podemos llegar a la situación de colapso en unas zonas determinadas. Y especialmente avisa a los jóvenes. Estamos viendo que el mayor incremento de casos se está produciendo entre la gente joven, especialmente entre los 17, 18 años, hasta los 34 años, que ahí es donde la tasa de incidencia acumulada ha sido especialmente elevada durante toda esta segunda ola y en las últimas dos semanas se está incrementando de forma exponencial. Afortunadamente, ya hay un plan de contingencia para habilitar camas en rehabilitación y quirófanos de urgencia.